Hola gente, estamos acá en un nuevo video, vamos a estar reaccionando la flaca GeraMX Bueno gente, ellos grabaron un par de reacciones aparte, uno que fue el Cypher de Rich Bagos con el Saga A él le gustó mucho, a él no le gustó tanto, ya le digo de ahora, bueno gente Van a haber opiniones contrarias en ese tema de Cypher, así que bueno, no se salten, ya les digo Porque él tiene un par de comentarios ahí de que no le gustó a algunos, que sé que a mí sí me gustaron También le gustaron Y broca el muchacho que viste complicado Emi por la expresa Claro, se expresó de una manera que descansó No tiene nada en contra del artista, solamente es que la expresión que usó no fue la correcta Por eso ya le digo de ahora que lo dejan a matarlo al pibe Y bueno Nos puede disaminar lo que va a hacer, vamos a reaccionar la flaca de GeraMX y darle play Yendo No voy a llamarse eso Yendo GeraMX en 3 días seguido Yo como refuerzo a la flaca el primer beso que me dio Cuando fumando en el parque a los ojos ella me vio Ya para cuatro años que Ricardo se murió Y desde ese día a la fecha toda mi vida cambió Yo soñaba con ser músico y forrarme de billetes Ella es salir del putero y viajar por el continente Cuando comencé a pecar de viaje con toda mi gente Ella lleva cinco años bailando el mismo presente Buah hasta ahora me está gustando bastante la barra Por lo que saben creo que la flaca una vez me creen que era la muerte Que el santa se quedó en el nombre de ellos y dije ¿quién de la flaca? Y ta los pebes ahí como tiró unas barras así De los cuatro años le pasó a la mía o a él Si, no, no prete, osea si le prete a la mía Pero si, a mi se me pasó pero ta, para que lo tengan presente La flaca es la novia de los peruanos la jarga peruana La flaca es la novia Ta, pero a ellos lo usan para no tenerlo Ta, como la muerte, si, oye Soñaba con la fama y tener la vida de adulto Ella maduró a la fuerza, pero bueno es otro asunto Dos tracos de madrugada, más a fuerza que de gusto Pero mi flaca está chula y no entiende que no la juzgo Sabe mover las caderas, hasta parecía su asunto A veces le beso el cuello y le juro que estamos juntos A veces yo... ¡Oh, feo! ¡No, amigo! He escuchado el otro tema de H&MX Que es noventa... Noventa creo que es el tema nomás ¡Pua, amigo! Sentía que ese tema es más rap Pero viste... ¡Las barras! ¡Tres mil las barras! ¡Las barras! Son barras, ¿no? ¡No, amigo! Muy buen estorilio, bro Llegamos en cama o la miro en otro punto A veces me llega tarde, pero nunca le pregunto ¡Bésame! ¡Porque la vida no se acaba! ¡No, amigo! 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 H&MX es el mejor rapero mexicano Que haya escuchado, obviamente Está entre él, Santa Fe Clan, Proof Y todo eso, así, lo que escucho diariamente Pero es que H&MX me encanta ¿Pero por qué? ¿Por barras? ¡Por todos! Y es que igual tiene tremendas barras Lo que pasa es que lo tengo ahí con Santa Fe Clan Pero Santa Fe Clan toca mucho una temática Que es la de Loa Pero él te toca de todo, ¿entendés? Sí, sí Me encantan las barras Yo lo tengo muy arriba Es muy constante Y tiene temas, o sea Con Piba Una de las que se llama Samantha Que le hace tremendo estribillo Y con su barra queda épico Yo lo tengo muy arriba Como recuerdo a la flaca El primer baile que me dio Apenas cumpliamos 15 Cuando la hierba aprobó Ya sabía que para escribir sería todo un fenómeno También sé que nuestro sueño de pronto no floreció La plaquita pues creció Hambre de feria le dio Y la vida pues te cuento Ese cuerpo a sol envió Lleven puros de 500 Cada queso se movió Te envidió Sorry, pero Si alguien gana que sea yo Que este juego me enseñó Que no debo de llorar Obviamente no me hace dudar Por si es la muerte Porque sé que algo de eso me dijeron Pero no estoy seguro Igual para yo Claro, porque yo tengo ayudante Porque digo que la flaca es Porque ahora Como la palabra Porque ahora está como dando Como a una mujer Pero está mezclando todo el concepto Tal vez está mezclando Al menos que hable de la muerte Como que vive con ella Claro Como que la muerte es la mujer Pero no es la mujer La muerte Si, puede ser la metáfora del tema Pero también lo veo como para una mujer El tema como dedicado a una mujer Se ve que estaría así Ahora lo voy a buscar Chalo, Julián Muy bien Qué papá No se vea Es despacho y ella loca No se deben enamorar Los años para aprender Las caídas pa' jugar Yo un borro para prender Ella un tubo pa' bailar Los años para prender Las caídas pa' jugar Yo un borro para prender Ella un tubo pa' bailar Amantes de generar Nos gusta la fama y vicio Y yo la sigo viendo Inocente como al inicio Bésame Que yo no te pienso fallar Bésame Bésame Decilo ahora Este tema me voy a descargar Es muy bueno Fíjame Chao No Yo decí Bueno Ahorro para nada Bésame Bueno gente Esta fue la reacción Espero que hayan disfrutado La mitad de la reacción Fue buscando Donde significaba La flaca Pero ya me lo dirán Enseguida Quizás este video Le voy a poner en estreno Cosa que Los mexicanos vean Esto al toque Y me digan Si bueno La verdad que Pero fuck Espero que hayan disfrutado Si quieren más reacciones De él O de él Igual él tiene sueño Comprendan Que tal Y bueno Un tipo laborador Algún día Va a estar más motivado En la próxima reacción Y bueno Dejen su like Suscríbanse Ya saben Pueden pasarse el videoclip Del que saco con el hermano Lo voy a dejar en la descripción Solo cosas bonitas Y dejen su like Ahí también Y recuerden Si están aquí Es porque el rap Los sueño Yeah 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 ¡Gracias!